El programa institucional de la gobernación de Antioquia, el gobernador, en la noche, visitó nuevamente el municipio de Sonzón. En esta ocasión como representante del gobernador estuvo el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Jaime Alberto Garzón Araqui. El balance es muy positivo, es de un municipio hermosísimo como es Sonzón, pero además un municipio agropecuario. Es un municipio que hoy tiene una gran producción de varias frutas y otros productos muy importantes en la economía del municipio y economía del departamento, por ejemplo. Acá se está produciendo una gran cantidad de aguacate, pero están sembrando mucho aguacate porque hoy también hay en la zona el establecimiento de una gran empresa que va a ser la gran exportadora porque es la empacadora, es la clasificadora de aguacate. Yo diría que la más grande que hay en Colombia va a estar en esta zona. Ya están terminando, esperamos que en el mes de enero demos el inicio con la inauguración de esa planta, que es una planta muy importante, que va a permitir obviamente que la fruta que sale del municipio de Sonzón sea de exportación, pero también va a dar la posibilidad de que muchas personas del municipio y cercanas al municipio tengan trabajo en esa gran planta. La agenda del funcionario incluyó una muestra de la unidad de emprendimiento municipal y un conversatorio con las comunidades. Cambiamos la forma de hacer gobernador en la noche, hoy nos reunimos con las personas en el parque a un conversatorio y a escucharlos. Y les planteábamos que por primera vez este departamento, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez ha hecho con el gobierno nacional y con el Banco Agrario hemos firmado un gran acuerdo. Nosotros ponemos las garantías complementarias para afiar y garantizar los créditos de los pequeños campesinos y eso significa que tenemos hoy una bolsa del Banco Agrario en crédito barato para entregarle rápidamente a los proyectos productivos de los campesinos del departamento de 487.500 millones de pesos. Eso es una bolsa suprema, casi medio billón de pesos que se le entregaría a los campesinos de este departamento en proyectos productivos. Los campesinos que tengan un proyecto importante lo pueden presentar a la Secretaría de Agricultura o al Banco Agrario y allí los viabilizamos y los asesoramos en todo el proyecto, en la ejecución, en la cosecha, en la poscofecha y en la comercialización del producto. Ese Antioquia Siembra hasta hoy es constituido para buscarle recursos importantes a los campesinos del departamento de Antioquia. Por último, en el recinto del Consejo Municipal se llevó a cabo un consejo de seguridad en el que el gobernador encargado atendió las inquietudes y solicitudes de los sonsoneños.